hola amigo tu nombre por favor eduardo arredondo oye eduardo platicame de tu coche como esta hecho y de que esta hecho mira le pusimos llantas de moto llantas de moto y trae de una moto agarramos una base la hicimos le pusimos volante de un bochito y ya la idea es agarrar el de los picapiedras eduardo el es el diseñador el es el diseñador como se te ocurrió hacer este diseño pues me enseñaron lo de las carreras ajá y pues le dije a mi mamá si nos metiamos ajá ya ya lo probaron ya estuvimos practicando en la madrugada y sobre la carretera nosotros venimos de santa lucia y ahí estuvimos practicando para que no se desarme ni nada para que no se desarme de hecho eso es lo que probamos como frena trae freno de avalancha trae de ambos lados traemos algo de mano y este es el diseño de un solo asiento no con un solo frena los dos ah con un solo se maneja una sola persona si él lo va a manejar perfecto pues gracias suerte amigos como se llama tu coche el troncomóvil el troncomóvil 03 vale gracias